Hola, hola, gente. Hoy vamos a hablar de un DJ fundamental, Adam Beyer. Primero la presentación. Como debe ser. Y bueno, para ustedes, que la presentación es muy corta, estamos con el tema del tecno hace rato, la venimos llevando, pero si no hablamos de Adam Beyer, nos estamos poniendo algo nuevo, porque antes ya había tecno. Ahora tal vez. Había tecno. Sí, exactamente. Sí, había otra gente. Yo hice un meme. Lo voy a poner, ahora lo van a ver. Adelante, lo voy a poner, es muy divertido. Así que bueno, comenzamos a hablar un poquito de un sabias de Adam Beyer, que te hemos dedicado mucho a la escena española. A la escena española, pero vamos a hablar también entonces de alguien que, bueno, es de Estocolmo, que no es Fede House Mafia. Exactamente. Y aparte, ella no es Underground, ya es alguien, es Mainstream. Es famoso. ¡Mainstream! Ay, el llanto de la gente nuevamente, que se va a partir el alma. Así que bueno, nos vamos a hacer un sabias de ese, sino Adam Beyer. Uno de los primeros discos de música electrónica que oyó fue Oxygen, de Jean-Michel Jarret, que estaba en la colección de discos de su madre, algo increíble. Muy bueno. Su madre fue la que le dijo que este señor hacía el disco de música electrónica solamente con máquinas. Eso lo fascinó, se lo escuchó durante años. Comienza como DJ a los 11 años en 1987, se casó con la señorita Aida Erberg el 14 de mayo de 2016 y festejó su boda y cumpleaños el 15 de mayo en el Club Bergheim. Terrible club para feter. Terrible club. Esta pareja de la realeza del Tecno, tiene tres hijas y bueno, esa fue la parte cholula. Cholula. Hay que saber. La parte cholula que ustedes esperan, sí, están esperando, sí, quieren saber cuándo se casó, todas esas cosas, bueno, está. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora, más o menos de su hijo, que su hijo es DrumCob. Así que bueno, vamos a hablar un poquito del sello de DrumCob, fue creado en 1996, cumplió 23 años de actividad este 2019, dio la lista de la estrella de artistas, Gonzalo ha rescatado así del infierno, todo tipo de lugares de artistas de esta loca. Y bueno, aparte también tiene el sello RedCob, que fue uno de los sellos de DrumCob, entre el 97 y el 99, ahora lo cerró, marchó, marchó con los mejores. Después luego tiene también el sello True Soul, que fue creado en el 2002, para estilos de Tecno Tech House, tiene 47 artistas y sigue activo todavía. Sigue activo, sigue activo. Y luego tenemos el cuarto y último, por favor, a Beyer, no hagas más sello, si no es un montón, Matt Hay Recording, el ojo loco, Matt Hay Recording, exactamente, fue creado en el 2004 para música experimental. Así que bueno, estos más o menos son los sellos que está manejando Adam Beyer hoy en día. Y bueno, ¿qué más datos tenemos, Gonzalo? Bueno, también tenemos que como productor es obsesivo. Se sabe que puede llegar a pasar produciendo un tema hasta 12 meses, realmente un año entero, antes de saber si quiere realmente sacarlo. También tenemos que el máximo que ha trabajado en un tema es 18 meses. Ese tema fue el nombre, el tema del nombre London, que lo publicó en el año 2009. Pero se pasó un año y medio trabajándolo y retocándolo hasta que dijo hasta pronto. Tenemos que decir también, obviamente, que ha hecho cuatro discos, hay seis. No me tiran que hay seis después. En realidad son cuatro. Tenemos un problema, no, no, siempre. Tenemos un problema que ya hay. Vamos a hacer un manual del DJ para esta explicación así de la gente. Pero ¿cuatrocientos discos? No, mi mierda. El tema es que ha hecho realmente cuatro discos con música de él. De él. Así que son álbums enteros donde hay música estrenada toda directamente y con un concepto. En ese sentido, solamente hay cuatro álbums de estudio hasta el día de hoy. Le vamos a decir cuáles son, obviamente. Y bueno, los que hay, ha empezado desde el 96 esa musiquita. Exactamente. El primero fue Decoded en 1996. Luego en 1997 viene Recoded con una etapa muy parecida a la original del 96, pero es música distinta. Protection del año 1999 y el más reciente es Ignition Key del año 2002 y ahí paró de producir álbumes por la suya, como álbum de estudio. Claro, después ya sacó el sello o ya te dan sello y empezó a hacer música por ahí. Y vamos a comentar que ha estado dos veces en Tomorrowland para que no digan que es que comercial que es todo. No, 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 no es todo comercial. Ha estado dos veces en 2017 y en 2018. En 2007 tuvo una carpa muy chiquita y en 2018, ahí está un lugar mucho parado, es como un set de carajos. Se alquiló toda la carpa por todo el día, se trajo a toda la gente de Drumcode directamente a la carpa y se pasó durante el primer fin de semana un quistón. Así que bueno, también ha pensado, ha estado en su casa con su chica jugando la pelota diciendo ¿Qué más vas a hacer que estoy aburrido? ¿Qué carajo vas a hacer que vas a sacar dinero? Ya sé, arma otro de ellos. La mujer le dijo ¡No! Arme una fiesta del más famoso. Exactamente. Y eso fue lo que hizo y lo que hizo exactamente fue el Drumcode Festival. La primera edición de este Drumcode Festival fue en Amsterdam el 18 de agosto de 2018 con entradas agotadas. Se la vendió hasta los parros. Pero si todavía quieren más fiestas, tenemos Drumcode Festival segunda edición para este 2019 que va a ser el día 24 de agosto. Ya se deben estar vendiendo las entradas. No he visto demasiado todavía movimiento en cuanto a ya sale la entrada, cuando sale el primer o segundo lote. Pero ya saben, para el 24 de agosto tenemos entonces por segunda vez en Amsterdam el Drumcode Festival. Esto lo está organizando con otra gente que se ha organizado muchísimos festivales y son muy detallistas en cuanto a todo. Esta es la organización del festival Awakenings. Así que se asoció con ellos y se está mandando a un festival que realmente vale mucho la pena. El año pasado le hemos estado comentando que venía de asociación y imagino que fue cuando la mujer le dijo que había que hacer plata. Más plata. Más de la que tiene hay que hacer mucho más. ¡Tenemos tres hijas! ¡Tenemos tres hijas! Así que está. Bueno, ya sabías de cortito. Para que vean ahí. Si les gusta, hacemos otro con otros datos. Así que, bueno, más interesante ponerle de su música y vinilos y cosas así. Nos vemos en el próximo Sabías D. Espero que lo disfruten. Compártanlo. Si son under, no lo compartan porque esto no es under. Y si son mainstream cultura o mainstream under, pueden sí compartirlo. Que pasen bien. ¡Chao! Gracias por ver el video.